Muy buenos días. En el evangelio el día de hoy podemos descubrir cuál es la prioridad de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está buscando en primer lugar? Recuerdo que una vez un maestro en el seminario nos decía esto cuando se hablaba mucho sobre la opción preferencial de Jesús. Y todo mundo, todos los estudiantes estábamos diciendo diferentes ideas, ¿no? La opción preferencial de Jesús son los enfermos, son los pobres, son esto y aquello. Y cada quien estaba dando diferentes ideas cuando el profesor dice no. La opción preferencial de Jesús son sus discípulos. Son aquellos que lo están siguiendo de manera más cercana porque va a ser a ellos a quienes les va a encomendar lo que ustedes están diciendo. El cuidado de los pobres, de los enfermos, de los niños, de los huérfanos, de las viudas. Pero primero y en el evangelio se ve muy claro que Jesús quiere y busca pasar un tiempo con sus discípulos a solas. Y pareciese que el tiempo que pasa en público alrededor de sus discípulos es también para darles enseñanzas a ellos que después les va a explicar de manera más profunda lo que él dice a la multitud. En el evangelio se ve muy claro, en el evangelio del día de hoy se ve muy claro. Jesús no quiere que nadie sepa que él está ahí porque les está enseñando a sus discípulos. ¿Y qué es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús les habla en privado que no quiere que los demás sepan? Acerca de él mismo. Él se revela a sus discípulos, les muestra lo que hay en su corazón. Y en el evangelio les dice, el hijo del hombre, o sea, refiriéndose a él mismo, va a sufrir y va a morir. Y les está diciendo los dolores que va a pasar. Y los discípulos no lo entienden. Pareciese que a ellos les preocupa más el estar en público, el hacer muchas cosas, que el pasar a tiempo a solas con el maestro y el escuchar lo que Jesús les está diciendo. Pero ¿sabes qué? Esto no es solamente problema de los discípulos. Parece que sigue siendo el reto el día de hoy para todos nosotros. Y lo que es más triste es de que si no pasamos un tiempo a solas con el maestro, si no oramos un momento, corremos el riesgo de no entender la lección, de no aprender y cometer muchos errores, sino que hasta repetir los mismos errores. ¿Estás tú aprendiendo la lección de cada día? ¿Te estás deteniendo a hacer un examen de conciencia cada día de tu vida, de aprender de mejorar? Alguien por ahí me dijo una vez, padre, pero como seres humanos siempre estamos propensos a caer. Le dije, y eso es cierto. Pero como hijo de Dios, recuérdalo, como hijo de Dios, siempre estamos llamados a crecer. Pero para eso tenemos que dedicarnos un momento a reflexionar sobre nuestra vida y a tratar de hacerlo a la luz del evangelio. Resulta que los discípulos después de escuchar algo tan privado de Jesús, no solamente no le hacen preguntas sobre eso, sino que empiezan a discutir sobre quién es el mayor. Pareciese que lo único que se quedaron con la idea es de que un día Jesús ya no va a estar en nosotros, entonces ¿quién va a ocupar el lugar de Jesús? Y empiezan a discutir. Lo que hace Jesús es que llama a un niño y lo pone en medio. Sabemos que en otros evangelios Jesús pone a un niño como ejemplo y es que el niño siempre tiene la capacidad de aprender. Por ahí se dice que cuando tú pierdes la capacidad de aprender es cuando dejas de ser niño. Cuando tú ya no quieres aprender más, más bien es cuando empiezas a envejecer. Alguien que siempre está dispuesto a seguir creciendo, alguien que siempre está dispuesto a seguir madurando, alguien que está dispuesto a seguir aprendiendo, es alguien que todavía es joven. Cuando tú tienes la actitud de que ya lo sabes todo, cuando tienes la actitud de que te cierras y o que piensas que ya no puedes mejorar, es cuando empiezas a envejecer de una manera muy rápida. Por eso Jesús pone a un niño en medio. ¿Quién quiere ser el más importante? Pues Jesús quiere pasar un tiempo a solas contigo. Jesús quiere hablarte a tu corazón y es importante que cada día nosotros podamos llevar nuestra experiencia a la oración y preguntarle a Dios qué es lo que esto significa, lo que quieres para mi vida o cómo puedo mejorar esto. Porque si siempre nos quedamos en el mismo lugar, en la misma situación y repitiendo las mismas cosas, quiere decir que entonces no estamos dedicándole un tiempo a profundizar con Jesús. La opción preferencial de Jesús sigue siendo tú. La pregunta es, ¿y tú estás aprendiendo la lección? ¿Estás también procurando estar un tiempo a solas con Él? Dios te llama y dice su palabra que todos los días está tocando a nuestro corazón. El mejor lugar para tener un encuentro con Dios es ahí, en el silencio, en el secreto. Ahí es donde el Padre ve lo que guardas en tu interior. Y este Dios, el Dios bueno, el Dios lleno de amor, el Dios de misericordia, el que siempre nos acompaña y que nos busca y que está buscando tener una amistad con cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Estás aprendiendo la lección? Un examen muy sencillo sería, ¿y ayer? ¿Ayer qué fue lo que te dijo Dios? ¿Y antier qué reto fue el que te hizo Dios en tu vida? ¿Y un día anterior a antier en qué más Dios te está motivando a crecer? ¿Lo estamos escuchando? Antiguamente se acostumbraba a llevar una especie de diario, una especie de redacción con los retos de cada día. Hazlo. Aprendamos la lección y escuchemos al Señor en la intimidad, en la oración, porque es ahí en la oración, en lo íntimo, cuando estamos solos con Él, que Él se revela a sí mismo. En público, Él da enseñanzas. En lo privado, Él abre su corazón. ¿Quieres escuchar qué es lo que Jesús guarda en su corazón? Eso solamente te lo va a decir a ti cuando tú estés a solas con Él. Que tengas un excelente día.